Después de realizar una serie de investigaciones correspondientes, el día 5 de febrero se dio con el paradero del señor Elmer Filmarchiri, Bedia, usuario de TikTok que subió distintos videos a las redes sociales y el señor Elmer Chiri, quien habría viajado a Londres, Perú y Colombia, se encontraba en el departamento de Cochabamba, en frontera con el departamento, en el límite con el departamento de Santa Cruz al momento de su aprehensión en un vehículo Chevrolet junto a su hermana donde fue trasladado de manera inmediata al comando Humopar-Chapare. Vamos a pedir por favor a los efectivos del orden que puedan presentar uno de los videos donde participaba el señor Elmer Chiri. Este sería uno de los videos que publicaba el señor Elmer Chiri en sus distintas redes sociales que estamos hablando principal de la red social TikTok. Una vez en las oficinas del comando Humopar-Chapare se procedió el secuestro de doces celulares y se pudo evidenciar que el señor Chiri tenía constantes conversaciones con un perfil de nombre Don Freddy, con quien intercambiaban videos y fotos de actividades ligadas al narcotráfico incluyendo el video que acabamos de mostrar en pantalla. Asimismo, el pasado domingo 6 de febrero se presentó de manera voluntaria el señor Fortunato Guzmán Gramayo indicando ser dueño de una de las cuentas de TikTok donde se publicaban videos mostrando actividades ilícitas ligadas al narcotráfico. Por favor, vamos a pedir que nos puedan presentar uno de los videos que subía el señor Fortunato Guzmán Gramayo. Al respecto comunicamos a todo el pueblo boliviano que producto de estos operativos han logrado secuestrar seis vehículos. Uno de ellos marca Volkswagen, otro de marca Toyota, otro de marca Chevrolet como manifestábamos anteriormente y finalmente un automóvil de marca Toyota. Se han logrado arrestar con fines investigativos a seis personas y se han destruido nueve fábricas de sustancias controladas en el departamento de Cochabamba límite con el departamento de Santa Cruz. Ahí podemos mostrar en imágenes la destrucción de algunas de estas fábricas. Por tanto, voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar a ambos sujetos, al señor Elmer Filmar Chirivedia y al señor Fortunato Guzmán Gramayo, que serían las personas que estarían implicadas en los delitos de instigación pública a delinquir tráfico de sustancias controladas, fábricas de sustancias controladas y apología del delito. Estos serían los sujetos que estarían subiendo contenido ligado al tráfico de sustancias controladas en nuestro país. Las fábricas ya han sido destruidas y estas personas ya han sido dispuestas ante las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica.